Bueno, la vuelta a tu casa, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Un año especial para Sol, duro, pero vos estabas ahí como soldado y como hombre de la casa, ¿no? Para poner el pecho y sacar adelante este momento. Sí, la verdad, esa es la idea nuestra, la verdad, de primeramente ponerle nuevamente a Sol América en su sitial, ¿verdad? Jugar la primera división de nuestro fútbol y bien lo dijiste como un soldado ahí, tratar de rean para ponerle en su sitial, como te dije. Esto se estaba manejando ya, te llamaron antes, ¿cómo se dio para que acuerdes con Sol en la intermedia, José? No, se dio todo rápido, ¿no? Lo que pasa es que ya, como hijo de la casa, ya manejo la información, también el tema de los dirigentes y entonces se dio muy rápido. Claro, y acordate rápido, ¿no? Obviamente no vas a dudar en decirle que sí a Sol. No, nada más era el deseo de que ellos me quedan de nuevo, ya era un paso muy grande y después ya detallé. Pero vos estabas pensando en retirarte ya, José, o no era así el tema. Y más o menos era la idea de eso, pero si salen cosas así que uno le motiva y se enfoca de nuevo en esa motivación esa. Mirá que Zazá también sigue en Sol, José Ortigosa, Zazá, nombres fuertes para lo que es este Sol en intermedia, ¿eh? Y está apuntando a volver lo más rápido posible, ¿verdad? Tratar de ser protagonista en intermedia. Un torneo complicado, totalmente diferente al de primera, pero de buenos nombres y buen proyecto y por ahí se está encaminando las cosas. Y bueno, ¿ya tuviste experiencia con Sol en intermedia justamente? Sí, de ahí salimos todos los pies de Sol. Vos habías dicho el año pasado que tu gran sueño era retirarte en primera y en el Club de Tus Amores, en Guaraní, que queda cerca de tu casa. ¿Fue imposible, digamos, no hubo ya ningún acercamiento o tenés todavía una leve esperanza que en algún momento se dé? Pero primero ya volví a otro amor, ¿verdad? Claro. Claro. No, 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 no se dio más, no hubo el acercamiento y no pasó mucho, ¿verdad? La verdad. Se fue cambiando mucho inicialmente y no sé, no tuve más contacto. ¿Vos aún no lo pones jugar en China, en Japón y en Corea en ese momento? Sí, así mismo. Capaz la primera experiencia en Corea me ayudó bastante y después la otra yo no me pareció gran cosa, pero que un técnico le pegue al jugador sí me pareció raro. ¿Qué pasó? Que un técnico le cachetea al jugador. En Corea era. ¿En Corea? ¿El técnico es coreano? Sí, coreano. Bueno, hay mucho el tema de los mayores, ¿viste? Por la cultura de ellos. Al respeto a los mayores y todo eso. Sí. Y una vez visto que el jugador bajó la cabeza y le cacheteó el técnico. Mire de lejos, ¿verdad? Yo dije, a mí no me va a quedar mi maleta y me doy. Pero después averigüé que entre los coreanos sí, por el tema de la edad y todas esas cosas. Pero tampoco no es una cachetada que va a romper la cara, sino que no es una cachetada bien. ¿Estuviste cerca de llegar a algún equipo tan renombrado, aparte de los que ya pasaste y por algún motivo X que no se dio, José? No, tampoco no. En la época fue algo luego inesperado cruzar de Sol de América a Palmena. Fue un cambio totalmente muy brusco, ¿verdad? Y eso ya fue algo guau para mí. ¿Y Olimpia te verá que te quería también? Sí, en la época. ¿Recanaste? Así mismo. Quería formar la dupla de Sol, pero no hubo caso, ¿sabes? Y Chiqui me dio el telefonazo. ¿Es importante que un técnico como Chiqui, por ejemplo, te llame y te diga, te quiero mi equipo y así vas a jugar con mi equipo, por ejemplo? Y te seduce mucho más, ¿verdad? Porque es alguien que está en el fútbol, dentro de la cancha, es el técnico en la cual si vos te vas al club, pensás que vas a jugar. Por el otro lado, si te llama un dirigente, ya no sabes si vas a jugar. Hubo muchas, muchas cositas ahí que no me convencieron.